hola qué tal amigas cómo están bienvenidas a este su canal arquitectura mi nombre es sonia ramírez como siempre para mí de verdad que es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes y en esta ocasión vamos a bordar esta servilleta pero primero voy a empezar a bordar las orillas con una puntada muy sencilla que espero que les guste vamos a usar hilo cristal en doble hebra en colores azul y rosa son unos colores muy bonitos voy a empezar por meter mi hebra a mi aguja en hebra doble en hebra doble voy a usar una aguja de caneva de las de ojillo grande miren aquí no se ve no sé si ahí está la pueden ver es ojillo grande entonces la voy a meter un poquito así vamos a agarrar nuestra hebra y vamos a tratar de meter de una manera bien sencillita espero que si no tienen él la para meter su hebra la pueden meter así de esta manera si la puntita nada más y ya metimos nuestras dos hebras voy a jalar y vamos a comenzar a bordar si voy a comenzar en la parte de aquí de una manera bien sencillita ya está ya le hice mi puntadita y me voy hacia abajo miren aquí está mi rayita me voy a subir un hilito o dos dependiendo del tipo de tela que usen y me bajo a un costado de de mí de la rayita así voy a meter mi hilo y regreso meto mi hilo y jalo me regreso meto mi hilo por abajo está y jalo y me va a quedar mi nudo jalo mis dos hebras parejas y ahí me queda mi nudo ese es nada más mi primer punto el segundo punto voy a meter igual a un costado voy a dejar como que serán dos milímetros igual bajo meto siempre las maripositas de la noche que se meten no falta bien voy a jalar voy a sacar arribita de mi de mi raya del dibujo de mi raya del dibujo ok jalo y otra vez meto por arriba jalo jalo hacia arriba otra vez miren vuelvo a dar vueltecita y meto voy a jalar primero bien mi hilo aquí y jalo y así lo mismo miren quiero que vean donde meto mi aguja saco como es doble hilo doble hebra tengo que jalar con cuidado no quiero que se me toren jalo hacia arriba ahora meto hacia abajo y vuelvo y vuelvo a jalar ok otra vez bonito jalo jalo y luego hacia arriba así de fácil vamos a hacer esta puntadita aquí queda un nudito y continuamos con lo mismo a un costado por abajo por abajo de mi hilo miren de vuelta así de fácil vamos a ir haciendo nuestra puntadita eso es todo esta muy sencilla vamos a ir haciendo así vamos a ir haciendo y luego y luego mis lentes a un ladito del otro lado metemos y luego vamos a ir a un ladito y luego vamos a ir a un ladito y luego vamos a ir a un ladito Jalvamos. Espero si la entiendan. Otra vez voy. Y termino. Como es hebra doble, tiende a jalar la hebra de atrás. Entonces voy a agarrar mis hebras y voy a jalar. Así. Saco del lado de arriba. Saco por un lado. Meto. Jalo hacia arriba. Meto por arriba y bajo. Emparejo mis hebras y jalo. Y así. Me voy a ir haciendo todo. Así. Toda mi línea azul. Pero como voy haciendo zig zag. Ok. Otra vez. Siempre lo mismo. Jalo. Y así. Y así. Voy a ir haciendo zig zag. Nuevamente. Jalo hacia arriba. Por arriba. Bajo. y lo mismo. Para que vean. Cómo me voy. La parte de abajo. Meto un hilo aquí arriba. Jalo. Y la otra vez. Sí. No sé si se vea. Ahorita les voy a decir bien. Miren. Meto. Arribita de mi raya. Saco. Abajo de mi raya. No mucho. Como uno o dos hilitos máximo. Jalo. Jalo. Voy a meter. En mi hilo. Este. El que queda. Aquí. Jalo. Pero jalo hacia arriba. Y ahora. En ese mismo hilo. Miren. Voy a sacar aquí. Para que lo vean. En ese mismo hilo. Voy a meter de regreso. Ahí ya cierro. Aprieto. Y jalo. Voy a bajar mi hilo. Así. Me voy a ir haciendo zig zag. Voy a terminar. Mi color azul. Y voy a empezar. Con mi color rosa. y voy a hacer. Bien. Y voy a hacer. Y voy a hacer. Amigas. Con el color rosa. Estamos haciendo el detallito. de que pasamos por arriba y ahorita voy a pasar por abajo mi hilo déjenme por la sombra pues destapo voy a continuar haciendo lo mismo y me voy a pasar mi hilo rosa por abajo vuelvo a meterlo aquí bien pegado jalo y vuelvo a meter por abajo aquí ya acomodo mi hilo lo que voy a hacer es me voy a pasar por abajo y voy a volver a comenzar hacia acá y aquí vuelvo a empezar y aquí vuelvo a meter y ya se ve mi hilo encima aquí está aquí lo pasé nada más aquí tejí por encima y ya en la siguiente por abajo así como le hice acá ese es el único detallito con esta puntada y si ustedes lo quieren hacer pues más rápido y de esa manera vamos a ir haciendo nuestra punterita y pues así nos queda déjenme les enseño cómo me va quedando miren así me va a ir quedando espero les guste la hagan y pues nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima amigas bye